Hoy en Aprender la Tele conoceremos sobre los patrones. ¿Qué son? ¿Cómo podemos hacerlos? ¿Y para qué sirven? Además, recordaremos cómo se transmite el coronavirus y así prevenir su propagación. Esto es Aprender la Tele. ¡Aprender la Tele! ¿Has escuchado este ritmo? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, si los he escuchado, ¡bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Aprender la Tele! Un espacio de educa contigo. Y recuerda que si tú estás en segundo, tercero o cuarto de básica, es decir, tienes entre 6, 7 y 8 años, ¡Este es tu programa! La Franja Elemental, mi querido Watson. ¿Y escucharon lo que estaba haciendo? ¡Me encanta! ¡Tiene un ritmazo! ¡Uy! ¡Me encanta lo que estás haciendo! ¡Estabas haciendo patrones! ¿Qué? ¡Estás jugando con los patrones! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Con los patrones! Eso que tú estabas haciendo, repetir gestos, movimientos, ritmo, ¡es un patrón! ¡Ah! ¡Yo solo estaba haciendo una canción, profe! Es un patrón y hoy vamos a aprender acerca de ellos. ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Claro que sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Pero hágale conmigo! Y dice... ¡Eso! 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 ¡Y podemos cambiar el patrón, miren! ¡Ya, ya, ya, ya! El mundo está hecho para todos. Muchos niños y niñas están impedidos de vivirlo de la misma manera. Mira bien, muy cerca de ti. Alguien se perderá su sonido. Para alguien será imposible verlo, tocarlo, recorrerlo. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Pancho, mira lo que tenemos aquí. Unos platos y unos juguetes. Vamos a comer platico. No, pero nos vamos a divertir con el ritmo y también con los patrones. A ver. ¿Tú sabes lo que es un patrón? Un patrón... ¡Webster! Ñaño, ilumínanos. ¿Qué es un patrón? Patrón es la cualidad que se repite al formar un grupo de objetos o figuras ordenadas. Facilito. Es algo que se repite. Y los patrones están en todo momento y ahora lo vamos a hacer con nuestro cuerpo. Facilito. ¿Ya? Aquí tenemos cuatro platos. ¿Ya? En ese plato, Pancho, tú vas a poner dos pelotas. Dos pelotas. Una, dos. En el siguiente vas a poner un juguete. Un juguete. Este. Aló. Ahora sí nos suenas, ¿no? En este yo voy a poner una pelota y acá vamos a poner dos juguetes. ¡Wow! ¿Ya? Este es un patrón que lo vamos a repetir con ritmo. Cuando tú mires dos pelotas, vamos a hacer dos aplausos. Donde hay un juguete, vamos a hacer un golpe en el piso. Donde mires una pelota, vamos a hacer un aplauso. Y donde hay dos juguetes, dos aplausos en el piso. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ese es el patrón. Y lo volvemos a repetir. Desde acá. Desde allá. ¿Ya? ¿Están listos para empezar? Vamos a hacerlo juntos, Pancho. Muy bien. ¿Ok? Vamos a ir mirando. Ustedes también vamos a mirar. Empezamos. Un, dos, tres. Otra vez. ¡Genial! ¡Perfecto! Ahora lo vamos a hacer un poco más difícil. Movamos los patrones. A ver, mueve tú los patrones. ¿Cómo quieres tú moverlo? La pelota tiene que estar en otro lugar. Ah, la pelota tiene que estar con pelotas. Ahí. Acá. ¿Y no puede estar ahí? Porque este patrón sería un vacío. Lo hacemos con un vacío. Un vacío, un vacío. A ver cómo nos sale. Entonces, quiere decir que aquí vamos a hacer cuántos golpes. ¿Cuántas palmadas? Tres palmadas. Entonces, este va a ser un vacío. Un silencio. O sea, un silencio ya. Repasemos, ¿ok? Repasemos. A ver, vamos. Un golpe. Un, dos, tres. Y repetimos el patrón. A ver, vamos a ver cómo nos sale. Listo, empezamos. Vamos. Muy bien, Pancho. A ver, una vez más. Un último patrón. Cambia. A ver, vamos ahí. Aquí. ¿Quieres cambiar estos, tal vez? Ya. ¿Y este? Ahí. Ajá. Wow. Eso quiere decir que tenemos que hacer un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un, dos, tres. Y volvemos a repetir el patrón. Ya. Genial. Vamos. En sus marcas listos. Fuera. Muy bien, Pancho. Excelente. Yo pensé que Pancho no lo iba a lograr. Pero Pancho tiene un excelente ritmo. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Todos podemos llevar el ritmo. A veces sí somos un poquito más descompasados. Pero ¿sabe por qué podemos? Porque tenemos palpitaciones en el corazón. Ah, sí. Y esto nos guía. Cucum. 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 Qué lindo, Pancho. No lo sabía, pero tienes razón. Nuestro corazón tiene ese ritmo. Ajá. Y con esto es un juego muy divertido. Si tú eres un poco malo para el ritmo y los patrones, este juego es muy divertido porque te vas guiando con la visión y es una forma de ir coordinando. Practícalo en casa con toda tu familia. Se van a divertir un montón. Vamos otra vez, profe. Otra vez. A ver. Ahí. Así. 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 Ahí. Ya. Ahí va. Está bien. Ahí vamos. Y dice. Un, dos, tres. Los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidades deben ser de especial atención de los adultos. Toda violación de sus derechos pone en riesgo su vida y debe ser denunciada inmediatamente a las autoridades, quienes deben brindarles la protección necesaria, restituir sus derechos y sancionar a las personas responsables. Padres, docentes, autoridades y comunidad debemos vigilar y exigir que sus derechos se cumplan. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Muy bien. Esto está perfecto. Chicos y chicas, como estamos aprendiendo acerca de los patrones, se me ocurrió una idea genial. Un juego. La rayuela. ¿La han jugado? Sí. Pues ahora la vamos a jugar, pero para eso necesitamos a alguien, porque la rayuela es más divertida cuando jugamos entre más personas. Así que les tengo una invitada especial. ¿Saben quién es? Vamos a llamar. ¡Bienvenida Anto! Profe Carlita. ¡Bienvenida Anto! Te presento a los niños y niñas de Elemental. Muchísimo gusto. Gracias por recibirme en su franja. Les contaba a los niños que tenemos una sorpresa. ¿Tú sabes lo que es esto? Sí, un tapiz. No, esta es una rayuela. Y hoy con ella vamos a aprender acerca de los patrones. Pero profe, yo conozco la otra rayuela. Ah, es que esta es una rayuela especial. ¿Pero tú sabes lo que es una rayuela? Claro, un juego. Un juego. Pero preguntémosle a Webster, ¿qué es una rayuela? ¡Recibamos al único, al inigualable, al que siempre nos acolita, Webster Cedeño! Rayuela, juego de niños que consiste en ir pasando una ficha sobre otras casillas dibujadas en el suelo. Hay que procurar no pisar las rayas. La rayuela que tú conoces es la que se juega con fichas. Pero mira, esta no es así, porque esta es la rayuela africana. Ah, claro. No, no sé cómo se juega. Yo te voy a enseñar y a ustedes también, porque esta rayuela tiene patrones. Así que, ¿listos para jugar? Vamos, venga para acá, Anto. Yo aprendo rapidito, profe. Usted me dice. Tiene un patrón. Primero, tenemos que saltar. En esta rayuela vamos a saltar y lo vamos a hacer al ritmo de los aplausos, de las palmadas. Así que vamos a hacer este ritmo. Perfecto. Y tenemos que saltar. Eso está fácil, ¿verdad? Sí, más. Ahora, lo siguiente. Vamos a saltar y vamos a girar. Entonces, salto, salta, giro. Salto y adelante. Ya. Adelante, ¿ok? Ahora lo divertido es que lo hago primero yo. Cuando yo termino mi último patrón, me sigues tú. Ya. ¿Ok? O sea, entro igualito. Entras después, cuando yo termino mi patrón. Ya. Voy a hacer uno, dos, tres y adelante. Y entras tú. Entro yo haciéndolo, ya. Ajá, exacto. Haciendo lo mismo. Ya. Ok. Vamos a ver si Anto lo logra. ¿Qué dicen chicos y chicas? ¿Listos? En sus marcas. ¿Listos? Vamos. Anto. Adelante. Dios mío. Vamos, vamos. Lo logra. Lo logra. Muy bien. Gracias, gracias. Genial. ¿Qué te pareció Anto? Muy divertido, pero bastante concentración, profe. Ajá. Y es un patrón, también es algo que tú tienes que repetir, que es lo que estamos aprendiendo acerca de los patrones. Algo que se repite. Teníamos que repetir, un salto, un giro, un salto, un giro. Era el patrón que teníamos. Ya. Sí. En todo momento, en todo lugar, ustedes tienen patrones, como los que acabamos de hacer. Anto y yo estamos exhaustas y tenemos un patrón para respirar. Respirar también es un patrón. Inhalamos, exhalamos. Así es cierto. Repetimos, repetimos otra vez. Inhalamos, exhalamos. Profe, ese ejercicio estuvo imposible. ¡Cinco mil vueltas! Atrás, adelante, adelante, atrás. No, no. Pero lo importante es que lo practiques. Además, es un juego divertido para aprender los patrones. Ah, sí, sí. Aparte, nos ayuda muchísimo en la agilidad mental. Ajá. Y como ya aprendimos con el cuerpo, con el ritmo, ahora lo vamos a hacer también de forma visual. Aquí tenemos dos patrones. Muy atentos. El patrón de arriba es un patrón de dirección. ¿Por qué crees que es un patrón de dirección? Porque nos va marcando hacia dónde vamos. Nos está marcando con las flechas hacia qué dirección debemos seguir. Así que vamos a ver. Primer ejercicio. Dice, la flecha hacia un lado. Hacia un lado. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Este patrón debemos repetirlo. Hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo. Ok, entonces vamos, Santa. Ayúdame a completar. ¿Cómo continúa el patrón? Hacia un lado. Bien. Luego, ¿qué sigue? Hacia arriba. Y la última. Hacia abajo. Yo lo hago despacito, profe, porque si no, luego me confundo. Muy bien. Anto, excelente trabajo. Ustedes también, chicos y chicas en casa, pueden hacer un patrón similar usando las flechas y hacer un patrón de dirección. Pueden hacerlo de tres, de cuatro, de cinco. Lo importante es que se vuelve a repetir. Ah, profe, se parece cuando voy a bailar en los juegos de video y tengo que soltar. Exacto. Ese también es un patrón. Ahora, Anto, tenemos aquí un patrón de forma. Léanos el patrón. Cuadrado, triángulo, rombo. Muy bien. Entonces tenemos que volver a repetir. Cuadrado, triángulo, rombo. Cuadrado, triángulo, rombo. Ok. Entonces, Anto, ¿qué figura va primero? Cuadrado. Muy bien. Cuadrado. Chicos y chicas, ¿qué figura sigue? Triángulo. Muy bien. ¿Y ahora? Así. ¿Qué figura viene? Rombo. Excelente. Muy buen trabajo. Lo mismo van a hacer ustedes en su cuaderno. Van a escoger un patrón, no solo de tres, pueden hacerlo de cuatro, de cinco y volverlo a repetir. ¿Qué te pareció la clase? Me encanta, profe. Oiga, profe, me encanta que nuestros colores están... ¿Puede ser un patrón de colores también? Sí, también lo puedo hacer con un patrón de colores. En este caso hicimos de dirección y de forma. ¿Se divirtieron con la clase de hoy? ¿Qué les pareció? ¿Te divertiste? Muchísimo. Entonces te vamos a invitar más seguido. En tiempo de crisis, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad recae principalmente en la familia, que debe satisfacer sus necesidades como alimento, aseo, vestido, juego, procurando que las cumplan de la forma más autónoma posible. Debemos estar pendientes de los peligros y brindarles compañía. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Hoy vamos a jugar. Fíjate bien, cada vez que aparezca una imagen en la pantalla, tú tienes que hacer lo que esta nos dice. Por ejemplo, si aparece esta imagen, tienes que dar un aplauso. Muy bien. Cuando aparezca esta otra imagen, tienes que dar dos aplausos. Perfecto. Cuando aparezca esta otra imagen, lo que tienes que hacer es taparte las orejas. Muy bien. Y cuando aparezca esta última imagen, lo que tienes que hacer es dar un salto. ¿Ya lo tienes? Súper fácil, ¿verdad? ¿Ya lo tienes? Pues bien, comenzamos. Juegale, juegale. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el día de hoy en nuestro rincón lo que vamos a hacer es el registro de nuestra bitácora Así es Hoy está dedicado a lo que todo el mundo está viviendo Estamos en una... Pandemia ¿Qué era una pandemia? Una enfermedad que está regada por todo el mundo Así que como Pancho acaba de decir, el mundo, ¿qué mejor forma de representar nuestro registro que haciendo al mundo? Exacto Hoy lo vamos a hacer usando plastilina Vamos a modelar y vamos a esparcir Si ustedes no tienen plastilina en casa, ¿qué podemos usar? La plastilina que usted nos enseñó a hacer Recordémosle a los chicos a ver cuáles son los materiales Facilito, harina, sal y un poco de agua Mezclamos y ustedes pueden poner el color que les guste Y esto también nos sirve como plastilina casera Si algo les falta de información, ya saben, preguntar a los grandes está bien Ajá, perfecto y además vamos a usar una cartulina Y... Nuestros marcadores Y fundamentales Y necesitamos también goma Ajá Porque la plastilina necesita ser sellada Tenemos que poner goma antes de usar la plastilina y también al final Para que no se despegue y además no desprenda un aceite que tiene la plastilina Muy bien A ver, entonces Pancho nos va a explicar cómo hacemos el mundo Vamos a empezar por el continente americano Que está América del Norte, América Central y América del Sur Vamos a hacer primero América del Norte Aquí como dice la profe tenemos que poner un poco Con la imaginación no nos estamos basando en nada absolutamente No tenemos nada a la mano para fijarnos cómo es este continente Así que lo vamos a hacer con nuestra cabeza Con lo que nos acordamos Si ustedes pueden basarse en un dibujo sería mucho mejor Ajá, recuerden, a ver, recuerden Cuando ustedes piensan en el mundo ¿Qué se les viene a la mente? A mí los océanos Los océanos, claro Los continentes, por ejemplo, vamos a hacerlo con verde A ver, Pancho nos va a enseñar Lo importante en la plastilina es también primero amasarle Para que se haga suavecita ¿Sabes un truco? ¿Cuál, profe? A veces cuando la plastilina está muy dura Pasado mucho tiempo y está un poco vieja Está dura, dura, dura No la bote Lo que tienen que hacer es ponerle un poco de aceite del de cocina Ah, ya Ponerle un poco de aceite y amasajear la plastilina Y esto les va a servir otra vez La plastilina va a volver a hacerse suavecita Qué hermoso, profe Ahora vamos con América Central Perfecto, muy bien Profe Dime, Pancho Mientras hacemos Acuérdese ¿Qué países más o menos Ustedes saben que tiene América Central? Puerto Rico Sí ¿Qué otro? Está Cuba Eh, Nicaragua Ah, sí, sí Mire, mire cómo va quedando Mire cómo va quedando Eso es un buen ejercicio Mientras vamos haciendo los continentes Podemos también ir investigando Qué países hay en cada continente Está quedando perfecto, Pancho Tenemos esta actividad en familia, profe Imagínese conversar, averiguar, conocer más cosas Es increíble Vamos con América del Sur América del Sur Y mientras vamos haciendo eso también, Pancho Me parece importante Que estamos recordando los protocolos Porque este es un registro Para cuando toda esta situación pase Recordar todo lo que hemos vivido ¿Qué medidas se tomaron alrededor de todo el mundo para protegernos? Profe, todos utilizamos Yo he escuchado que le dicen el triángulo de seguridad Que es usar la mascarilla de seguridad Perfecto Lavarnos las manos constantemente con agua y con jabón Y también mantener el distanciamiento social Todas estas medidas son tomadas alrededor del mundo Con el fin de que pronto este virus pueda retirarse Podamos vencer a este virus Y podamos volver otra vez a la normalidad Como teníamos antes nuestra vida Exacto Y pronto, pronto vamos a salir de esto, profe Pronto, pronto Ya lo va a ver usted Pero a mí me parece súper interesante Que todo lo que hemos vivido Nos ha servido para aprender muchas cosas Y también ahora compartimos tiempo en familia Tal vez conocemos más de nuestros seres queridos Que antes no teníamos tiempo Estamos aprendiendo cosas diferentes Aprendiendo a través de medios diferentes Como la radio, la televisión, las fichas pedagógicas Tal vez esta educación que tenemos también vía Zoom, vía mail Ajá Vía correo también También tienen algunos También tienen esta forma de comunicarse vía correo ahora Profe, ahora no hay pretexto para aprender No Me encanta, está lindo ¿Qué le falta a nuestro mundo chicos y chicas? Ah, tenemos que empezar a hacer el mar Los océanos Los océanos, me encanta Y vamos a hacer también los polos Vamos a hacer los polos Vamos a hacer los polos, claro que sí Nosotros seguimos modelando Ustedes en casa también Vamos a hacerlo rapidísimo Está quedando hermoso Pancho Y como me dijo usted No me puedo olvidar de mis Islas Galápagos Ah, perfecto Este registro va a tener el nombre de Pandemia Así que le vamos a poner el nombre de Pandemia Pero es algo importante Pancho Que al final cuando terminemos tenemos que sellar Para que la plastilina se seque y no se manche nuestro trabajo Así que le vamos a sellar con un poco de goma El sellado se hace con goma Con goma Muy bien Y cuando piensan en la palabra Pandemia ¿Qué significa para ustedes? Hemos aprendido algunas definiciones Pero en sus palabras ¿Qué significa Pandemia, Pancho, para ti? Pandemia Pandemia A mí me parece una enfermedad Que se regó por el mundo entero Sin que nos diéramos cuenta rápidamente Perfecto Entonces esa definición con sus palabras La van a escribir al final en su bitácora En este registro que tenemos aquí Le pueden decorar Pueden dibujar más coronavirus Nosotros tenemos aquí unos que les podemos pegar ¿Te gustaría pegarles de estos? Vamos a ponerles Ya Y listo Está quedando genial Solo nos falta el título Hay que poner el título también Ya ¿Cómo era, profe? Pandemia Pandemia Que aprendimos mucho acerca de las pandemias Vamos a ponerle aquí con este color Y dice así Pandemia Pandemia Muy bien Y los chicos y chicas en casa Van a escribir su definición con sus palabras Que significa pandemia ¿Te imaginas esto después de mucho tiempo? Que alguien vea Va a decir ¡Qué gracioso! Gracias, Pancho Quedó genial Gracias, profe Y ustedes también, chicos y chicas en casa A practicar Esto, Pancho Lo hizo porque es muy hábil Pero te cuento, Pancho Que yo no soy tan buena modelando Profe, pero ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Practicar Solo la práctica hace que seamos maestros Así que, por favor, yo voy a practicar Tienes que enseñarme a hacer esta técnica Encantado, profe Encantado Pandemia ¿Qué más le podemos poner? En tiempos de crisis Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades Son especialmente vulnerables A sufrir todo tipo de violencia Física, psicológica o sexual Esta última Principalmente la padecen quienes tienen Una discapacidad intelectual o auditiva La violencia provoca estados de estrés y depresión profundos Que pueden conducirlos al suicidio Es nuestra responsabilidad su cuidado y protección Los niños y niñas con discapacidades Tienen pleno derecho al mundo Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía A ver, profe Cinco, seis, siete, ocho A ver, otra vez, otra vez Cinco, seis, siete, ocho Me pusiste muy difícil la prueba Pancho Ese patrón está muy complicado Pero vamos a seguir practicando, ¿verdad? Sí, yo voy a seguir practicando Porque nos divertimos mucho con los patrones Descubrimos patrones en todo momento Con el cuerpo, en el juego Los dibujamos, los cambiamos Así que nos divertimos muchísimo Y sabe que es tan interesante Que nos ayuda a mantener nuestra mente concentrada Para no olvidarnos cuál es la repetición que viene Es un lindo ejercicio para hacerlo en familia también En estos tiempos Y los chicos y chicas en casa tienen una tarea En su cuaderno tienen que reproducir patrones Como ustedes quieran De forma, de dirección Lo que ustedes deseen Tú ya lo hiciste, ¿verdad? Sí, ya lo tengo aquí hecho Miren, con dibujos ¿Ven? Con colores también Con colores, exacto Este es dorado, este es plateado, este es naranja A continuación tiene que ser dorado, plateado, naranja Perfecto, muy bien Y ustedes también chicos y chicas en casa En su cuaderno van a dibujar un patrón Así como lo hizo Pancho Ya, y hay otra cosa Si por ejemplo están haciendo un patrón rítmico No se enfurezcan si no les sale Así como estamos acá Nos divertimos un montón Y de eso aprendemos Nos relajamos también Sí, yo me divierto un montón contigo Y sobre todo con este juego A mí me encantó la rayuela africana Te la voy a enseñar a jugar Porque hoy te perdiste ese juego Tiene que, es más Voy a apuntar aquí La profe tiene que enseñarme rayuela africana Y hoy también aprendimos Además del ritmo Además de la cadena de palabras También estamos recordando Los protocolos de seguridad Es muy importante Estamos registrando toda esta información En nuestra... Bitácora Muy bien Así que guarden toda la información Que estamos haciendo en su portafolio Porque es importante Al final vamos a armar toda nuestra habitación Muy bien Pero no está por demás recordarles Cuáles son los protocolos Que ahora necesitamos ¿Verdad? Claro, recordemos Primero Mascarilla de seguridad Lavarse las manos constantemente Con agua y jabón Si no tenemos agua y jabón Y estamos afuera Podemos usar Llevar un gel o alcohol Para desinfectarnos Perfecto Y algo que es importantísimo El distanciamiento físico Solo así podemos evitar Que las gotitas minúsculas Que la otra persona mande Puedan entrar en nosotros Y así nos protegemos Y protegemos a nuestra familia Porque si nos contagiamos Podemos transmitir A nuestros seres queridos Y es lo que no deseamos Exactamente Y no nos podemos despedir Sin antes Mandar un saludo maravilloso A alguien que dice Que nos mira todo el tiempo ¡Sí! ¡Qué emoción! Daira Uriarte ¿Lo dije bien? Daira Uriarte Besos, saludos y abrazos En tiempos de coronavirus Sí, porque ella dice Que le encanta el programa Y siempre nos ve Maravilloso Gracias, Daira Y esto ha sido todo por hoy En nuestro programa Aprender la tele Un espacio de educa contigo Gracias, profe Gracias, Pancho Me voy a quedar practicando A ver cómo era A ver, es Uno Uno Dos Uno Tres Uno Guarda el registro De tu bitácora En tu portafolio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!